Estaba todo el avión tapado y era todo, todo absolutamente blanco. Era estar en las manos de Dios. Una tragedia. 16 sobrevivientes. 62 días atrapados en los Andes. Yo voy a hacer lo que sea necesario para volver a ver a mis hijos. Los quiero abrazar de vuelta. Si tenía que comerme el avión, los muertos... Y cuando yo hice así, hice un arcado y lo tragué. La Sociedad de la Nieve. Sigo a la exposición 30 horas. El especial vecino. El 13. Sigo a la exposición 30 horas. Sigo a la exposición 30 horas.